Venimos a presentar el proyecto de recuperación de la administración del sistema ferroviario argentino, tal cual lo había anunciado la Presidenta de la República en la pasada asamblea del 1 de marzo, y la creación de la empresa Ferrocarriles Argentinos. Este proyecto tiene como objetivo la recuperación de la administración del todo del sistema ferroviario nacional, partiendo de una idea central que tiene que ver con haber podido demostrar que el Estado es mucho más eficiente que los privados cuando hay decisión política, cuando hay compromiso para administrar el sistema ferroviario. ¿Qué contempla el proyecto? El primer punto contempla la creación de una sociedad del Estado que es Ferrocarriles Argentinos. Esta sociedad es la madre del resto de las empresas que hoy llevan adelante el funcionamiento de los ferrocarriles, como son la Administradora de Infraestructura Ferroviaria, conocida como la DIF, la SOBSE, que es la Sociedad Operadora Ferroviaria del Estado, y Belgrano Cargas y Logística. Todas las concesiones, un punto que es importante que contempla la ley, son puestas bajo análisis. Es decir, este proyecto habilita al Poder Ejecutivo a sentarse con todos los privados que hoy tienen concesiones a renegociar bajo las cláusulas que establece la ley. Pero tiene que quedar en claro un tema acá, la recuperación de las vías en manos del Estado no forma parte de ninguna negociación, es condición excluyente. A partir del anuncio de la Presidenta de la creación de los nuevos ferrocarriles argentinos el primero de marzo, la Asamblea del primero de marzo, nosotros ese mismo día notificamos a las empresas que tenían la operación de líneas del área metropolitana, que a partir del otro día, el 2 de marzo, la operación era asumida por el Estado Nacional a través de la empresa operadora del servicio ferroviario que es la SOBSE. Es decir, que nosotros nos hicimos cargo de la línea Mitre, en sus tres ramales, de la línea Sarmiento, que han sido renovadas las dos completas, de la línea Roca y de la línea Belgrano Sur, a partir del 2 de marzo. Ya las administra el Estado y ya puede mostrar el Estado en pocos días en relación a los índices que miden la calidad de la prestación que ha mejorado. Como por ejemplo, la certeza de la frecuencia y la recaudación. Y ahorrando mil millones de pesos anuales. La creación de esta empresa no es simplemente un eslogan, sino es una decisión política del gobierno nacional que tiene que ver con reparar errores de los últimos 60 años en materia ferroviaria. Y nosotros estamos llevando adelante este proceso con la convicción que el tren es mucho más que un medio de transporte, está asociada a nuestra cultura, a nuestra identidad, a nuestras historias. Estamos devolviendo parte de la historia que le habían robado a muchos argentinos a partir de aquel triste eslogan, Ramal que para, Ramal que cierra. Hoy precisamente, Ramal que arranca no para nunca más.